Censes, inaugurado en 2016, es un parque con más de 15 actividades. Un sitio recreativo enfocado a redescubrir el poder de los sentidos y mente a través de actividades sensoriales y recorridos acuáticos, aéreos y terrestres en medio de la selva y cavernas de la Riviera Maya. Con diferentes escenarios, reales e imaginarios, después de todas estas experiencias, los visitantes experimentarán diferentes percepciones. Es el parque más reciente y tiene una extensión de 23 hectáreas. Se encuentra a una distancia de 60 kilómetros de Cancún y 6 de Playa del Carmen. Al salir del parque, el visitante será un sensei, habrá recorrido el camino y se convertirá en su propio maestro. Todos sus sentidos despertarán. Con imágenes de Isabel Vargas, enviada. Notimex